Bueno, última hora amigos, estamos viendo noticias que nos comparten nuestros amigos de Watcher Girl aquí mismo GameStop, GameStop, el Stock Exchange, el Stock mejor dicho, de Game, ha sobrepasado los 110% arriba Llegando a un precio de 36.70 dólares en las últimas 24 horas Pero también hay una moneda que se llama también así GameStop Que ha estado arriba alcanzando un centavo en las últimas 24 horas amigos Haciendo más de 1000% la moneda, así que no la hemos revisado todavía y no la hemos analizado Pero rápidamente aquí vamos a ver ese precio de la cripto GameStop, la puedes encontrar aquí en CoinMarketCap como GameStop GME O sea GME o GME, la puedes encontrar alcanzando un centavo amigos Un centavo en esta moneda haciendo en las últimas 24 horas 1973% Yo no tengo esta moneda todavía, no la tengo en mi portafolio Es de las noticias que he estado viendo y descubriendo también algunas criptomonedas Pero miren, aquí mismo su MarketCap ha estado arriba con 1934% Con un MarketCap de 71.6 millones de dólares Tiene un volumen también que ha estado arriba de 7185% de volumen Con 78.6 millones Pero lo que pasa es que tiene poquita circulación de los Supplies Tiene más o menos una cantidad de 6.8 billones de monedas que están en circulación Así que miren, ahorita mismo a las últimas 24 horas estaba con un precio de 3 ceros con 5 Con un millón de dólares de volumen Y miren desde aquí, boom, 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 boom Hasta ahorita ha alcanzado ese centavo Así que ahorita mismo si tú piensas adquirir esta moneda Ya a un centavo Yo mejor me espero para ver qué pasa con la moneda Tal vez vuelva a caer de nuevo Y llegar a estos niveles más o menos o mínimo 2 ceros con 1 O 3 ceros con 9 Por ahí más o menos Porque ahorita mismo al momento que compres al FUMO Que estamos viendo ahorita mismo la popularidad Entonces posiblemente pueda bajar en cualquier momento Así que esa es la noticia ahorita que tenemos amigos La vamos a revisar ya con más detalle Pero GameStop, Exchange, Stock mejor dicho también Está haciendo noticias también subiendo de precio Y también esta criptomoneda Que yo creo que no tiene nada que ver con el Stock Pero está listada en el Blockchain de Solana Así que hoy día tú quieres invertir Pues más o menos una cantidad 100 dólares de inversión Te daría una cantidad de 10,346 Pero si lo hubieses comprado cuando el precio estaba Entre los 3 ceros con 400 dólares Te hubieses dado ya 100 miles de monedas En ese valor Así que esas son oportunidades que se nos va amigos Si no mantenemos la moneda Ya que la moneda pues ha estado también Aquí en el mercado Desde febrero de este año Teniendo un precio más o menos entre los 2 ceros con 6 Tuve una subida también que vemos aquí Llegando a un centavo con 2 También lo mismo Luego bajó Cayo Nuevo agarrando otra vez los 2 ceros con 1 Aquí teníamos precio más bajo Llegando a los 3 ceros con 5 3 ceros con 4 O sea vemos también bajándole aquí Boom Sube alcanzando esa máxima en las últimas 24 horas Otra vez de más o menos un centavo Miren ahorita mismo ya bajó 0,095 Bajó un 70% Así es el mercado amigos Si uno aprovecha adquirir monedas a un precio más bajo Y tu esperas cuando ves ese momento Boom Puedes ver buenas ganancias Te aseguro que muchas de las personas Que compraron a estos precios bajo Ahorita mismo Tienen más ganancias Tal vez son ricos Se convirtieron en millonarios Porque adquirieron buena cantidad Al momento que estaba en este precio Ya aprovechando este precio De un centavo que llegó Muchos si le cambió la vida esta moneda Yo no fui uno afortunado Porque no la tengo en mi portafolio Pero vamos a estar revisándola Y checándola poco a poquito Más adelante vamos a estar checando Sus páginas oficiales Y dar un review ya de la página Para ver para donde podría estar llegando En este bullrun esta moneda Así que regresamos a un amigo No te vayas porque venimos con mucho más No te vayas